Música Durante la primera jornada sobre pedagogía para la paz realizada en los estudios de Telepacífico en Cali, denominada la conversación más grande del mundo, el presidente Santos le preguntó a la presidenta de la Federación Nacional de Municipios, Dilian Francisca Toro, sobre cómo ve su papel como gobernadora en el post-conflicto, a lo que ella respondió. La paz se firma o el documento se firma en La Habana, pero la paz es territorial, la reconciliación es territorial, la paz se construye con todos, como usted lo dijo, desde su casa, desde su corazón, desde su escuela, desde su colegio, desde su barrio, haciendo lo que hace la hermana Alba Estela. El presidente Juan Manuel Santos destacó el liderazgo de la gobernadora para promover acciones para la paz y sostuvo que el campo vallecaucano tiene una oportunidad de oro con la firma de la paz y el post-conflicto. Hay una oportunidad de oro para que se queden los campesinos en el campo con un ingreso digno, llevarles los bienes públicos, que los niños puedan ir al colegio, a buenos colegios, que tengan servicio de salud. La gobernadora del Valle sostuvo que si se aportan condiciones, se puede lograr un mejoramiento en la calidad de vida para los reinsertados, pero también para los campesinos. Y les vamos a generar desarrollo, les vamos a generar proyectos productivos para que ustedes puedan tener una mejor calidad de vida, para que puedan vender sus productos, para que ustedes puedan salir a sus municipios por unas buenas vías, como decía Felipe. Ese atención integral al campesino es lo que nosotros queremos hacer. En el conversatorio también participaron María Alejandra Villamizar, directora del programa de Pedagogía por la Paz, el director de Valle en Paz del departamento Felipe Montoya, una líder y víctima del norte del Cauca, el personero de Cali Andrés Santamaría y la hermana Alba Estela Barreto, directora de la fundación Paz y Bien. Ante el presidente de la República, Juan Manuel Santos, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, le expuso al mandatario nacional todo lo que la actual administración está haciendo para llegar a la paz. Sostuvo que en el departamento existen los consejos departamentales de paz y que deben crearse en todo el país. Para poder dialogar y llegar a acuerdos y para eso deben de haber como unos consejos de paz, nosotros tenemos el consejo departamental de paz, donde está la sociedad civil, donde deben de estar todos para construirla. Esa es la única manera que nosotros vamos a lograr que en el futuro realmente sí haya paz. Agregó que en el Valle del Cauca hay muchas organizaciones y gente que trabaja por la paz, pero que falta visibilizarlas. Los medios de comunicación o porque otros sectores no les conviene visibilizarlas, visibilizan lo malo, lo feo, es el problema que hay, pero no dicen las cosas lindas que pueden hacer tantos seres humanos que están haciendo el bien todos los días y que nadie se da cuenta que lo están haciendo. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, aplaudió la creación de los consejos departamentales de paz en el Valle del Cauca. La paz se construye en las regiones con la participación de las comunidades. Ese es el gran reto que tenemos y la gran oportunidad. El jefe de Estado extendió una invitación a que se continúen realizando diálogos que generen más participación. Es una oportunidad muy buena para poder que las personas hagan una buena carrera, estudien bien. Hay gente que no tiene los recursos para pagar una beca, entonces me parece muy importante que ayuden a Terranoa y a Jamundí. Así recibieron los estudiantes de la institución educativa Alfredo Bonilla de Jamundí, inaugurada en su segunda fase por el presidente Santos, el programa Los Más Porras del Valle de la gobernadora Dilian Francisca Toro, para premiar con educación superior a los mejores alumnos. Presidente, gobernadora y los alcaldes de Cali, Jamundí, firmaron allí la Alianza por la Calidad Educativa. El presidente destacó el compromiso de la gobernadora. Gracias gobernadora, un esfuerzo muy importante para el valle. La jornada única lo que busca es que todos los niños y niñas que vayan a los colegios públicos tengan la misma educación de los niños y niñas que van a los colegios privados. En la jornada por la educación, las inversiones de la nación y el gobierno del valle fueron consideradas históricas. La gobernadora se une con 45 mil millones al programa Colombia Científica. Muy importante, gracias, gracias, diría. Con un tema especial que es la agroindustria. En el valle se construirán 400 aulas, se incluirán más estudiantes a la educación superior, se impulsará el bilingüismo y la educación con énfasis agrícola y agropecuario. Cumpliendo la buena aventura de a todos los vallecaucanos, mañana sábado la gobernadora Dilian Francisca Toro visitará nuevamente la ciudad portuaria en compañía del ministro del posconflicto Rafael Pardo y el ministro del interior Juan Fernando Cristo. En el marco de esta visita se entregará una máquina de bomberos al Cuerpo Voluntario de Buenaventura y se tratarán temas de paz, etnias, mujeres y competitividad. Precisamente para hacer un plan de trabajo de cómo vamos territorialmente a organizar el posconflicto. Entonces, esa va a ser una reunión muy importante, la vamos a hacer en Buenaventura, pero va a ser para todo el Valle del Cauca. La gobernadora también lanzará una campaña de prevención y control contra el Zika, el dengue y el chikungunya. En Buenaventura es uno de los municipios más afectados por el Zika, entonces vamos a hacer el programa de lanzamiento para poder prevenir el Zika en el departamento del Valle del Cauca. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!